Querida Valencia, ¿cómo va el trabajo que está haciendo el día de hoy? ¿En qué se basa esta vitimia o este cigüas? Buenas tardes. La actividad, el nombre correcto es Nestiliad, es el bando y el camarón cigüeño. Entonces es una actividad costumbrista que nosotros queremos darle la apuesta en valor. Es la tercera edición que vamos desarrollando hasta el momento. Queremos que esta actividad, este evento, se haga un evento tradicional puesto que representa las tradiciones y costumbres tanto del Valle de Cigüas como también de la región. ¿Cómo ha hecho para juntar tanta gente? Copa de enviar con todo. Bueno, no diría que habría tanta gente. Más bien está la gente que ha querido venir y visitar esta bonita actividad. Pese a todas las restricciones que tenemos, siempre hacemos la exhortación a cuidarnos porque aún no estamos libres de la pandemia. Y también el tema del paro de transportistas con el cual nosotros estamos completamente de acuerdo. Desde acá, nosotros, nuestro respaldo y solidaridad para todos nuestros amigos transportistas. Se nota que el pueblo ha respondido hace más. Ah, bueno, eso sí nos deja completamente conformes porque estamos viendo que es un evento que está bien nutrido. Nutrido tanto con el público espectador como también con las diferentes actividades que tenemos para amenizar la tarde. Bueno, nos queda ahorita la elección, nos queda la coronación de la reina, de la reina de Nola. Estamos abocados ahorita a conseguir el financiamiento para el enrocado en los ríos iguas. Un proyecto emblemático por 18 millones de soles. Estamos también consiguiendo otro financiamiento del gobierno regional para reconstruir el canal de Alto Tambillo. Tenemos otro proyecto en la Municipalidad Provincial, un proyecto para construir el nuevo colegio 40-072 en Tambillo, en Proniet. Y algunas otras obras más que vamos a dejar en cartera como un banco de proyectos para la siguiente sección. Yuramayo, la verdad, cuestionan toda Yuramayo. Yuramayo, en Yuramayo estamos construyendo el colegio 40-136, el colegio primario con una inversión de 3.409.000 soles. Estamos aún con más de un 30% de avance de la obra. Esperemos para el mes de junio estar culminando la obra, para ponerla en beneficio de los pueblos. Algo más, alcalde. Bueno, reiterar mi agradecimiento a todas las personas por haber asistido al Festival del Camarón. Y los que aún estemos en lugares aledaños cerca, hacerles extensiva la invitación para venir y disfrutar de esta bonita actividad. Ahora tenemos la manera. No, 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 vamos a hablar nuevamente. Vamos a hablar nuevamente. ¿Hay rivales? No, eso es un tema que no hemos venido trabajando, y te lo dije desde el primer momento. La primera prioridad es el distrito de San Juan. Estamos en proyecto, estamos en pos de ello, hace momentos atrás le insiste que tenemos varios proyectos en cartera de inversión para gestionar, para conseguir ya el financiamiento. Entonces, ello, que por esta vez limita la candidatura nuestra hacia el gobierno regional, porque la ley electoral nos exigiría la renuncia justamente el día de hoy, 2 de abril, al cargo. Pero es un proyecto que se va a seguir trabajando, se va a seguir manejando para ser una opción para nuestra región. Y al final, tomemos la mejor decisión y creo que es lo bonito de la democracia, ¿no? Tener la posibilidad de agarrar y elegir a nuestros representantes mediante elección democrática. Entonces, ¿ya estamos listos los patrones? Muy agradecido. Así es.